Le digo al Perú, jamás me imaginé que iba a apoyar o iba a respaldar al partido bujemorista. Pero por mi país, hoy le pongo todo. Me olvido de los actos de corrupción de la ecuadoría bujemorista. Me olvido, pero miro el futuro. Y para el futuro del Perú, hoy día tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones, bien un gobierno de derecha o bien un gobierno de izquierda. Y esta cruzada va a estar dirigida a los casi 20 millones que no votaron por Ejeco ni por Pedro Castillo. A esos 20 millones. Los 20 millones de peruanos que no votaron por Pedro Castillo tienen una gran responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.